bienvenido a este vídeo yo soy a rosael y en esta ocasión en este vídeo y en este canal vas a ver epic rap dice como acabado aquí no importa ahora lo importante es sobrevivir ya investigaré más tarde anda qué es eso que flota cerca de la balsa vamos a coger esa tabla con el anzuelo el anzuelo como se ha conseguido esto como ha conseguido el anzuelo muy bien ahí tiene su anzuelo tarea completada muy bien que he conseguido una vez más conseguido una vez más pero de otro modo bien tenemos que atrapar esto muy bien tarea completada que este juego se juega solo está esto está lleno hay que agrandar la balsa muy bien podemos construir aquí este es el tutorial supongo tenemos madera ese es un buen lugar para ponerlo podemos ponerlo aquí listo hay que hacer otro para que sea simétrico soy el dios de la simetría por ahora ya vale tenemos que guardar los recursos es hora de poner algo útil en la balsa vamos a cerrar producir quizás encontremos lo necesario para sobrevivir bueno casi todo aquí tenemos algo que es producir por ejemplo una mesa de trabajo te ayudará a construir lo necesario para crear todo tipo de cosas muy bien tenemos la mesa de trabajo y donde sale tanta basura ni idea lo importante es que me es útil por supuesto amigo la basura sale de la contaminación humana creo que este es el lugar adecuado ya lo moverás después vamos a construirlo nuestra tarea completada a ver cómo funciona la mesa de trabajo es un tutorial muy completo de cómo jugar este juego la cuerda esto se ve bien y todavía tienes materiales puedes conseguir construyendo muy bien producir pero todo tarda tiempo tarda un minuto con 59 segundos tenemos que adelantar muy bien esta vez es gratis dice la cuerda está lista enviarla al inventario lo necesitarás pronto tenemos cuerda necesitas cuidarte come y bebe cuando sea necesario quiero jugar mira esta nueva tarea te viene que ni pintada un sistema pluvial rellena tu suministro muy bien construir un sistema pluvial aquí tienes más detalles sobre la tarea actual y hacer clic aquí puedes tener incluso más información que faltan te faltan algunos recursos del océano para construir bien lleva a tu personaje con el joystick hacia los recursos que flotan y usala en suelo seguiremos cuando hayas construido el sistema pluvial lo que enserio donde donde aquí se ve se vino aquí está aquí está la tiburón 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 no un tiburón rayos ya podemos construirlo qué cosa necesitábamos mostrar ahí está listo vamos a construir esto dice tarea completado resuelto falta que llueva ok ok bromeas lluvia vale bien ya ha parado de llover y el sistema pluvial ha recogido algo de agua están pasando mucha basura tengo que recogerla no te mataría refrescarte un poco muy bien muy bien supongo que en este juego somos recolectores de basura varados en medio de él no al tiburón rayos cuidado el tiburón está atacando la balsa si no oyentes el tiburón a tiempo destruirá parte de la balsa muy bien necesitamos pegarle toca el botón para atacar el tiburón ok esto lo mate por ahora ha funcionado pero no te duermas en los laureles el tiburón tiene hambre y volverá que soy la única presa en todo el océano bien que viene viene un pedazo de no sé qué este tutorial es largo a la que es eso alucina un amarre increíble veamos que es un arpón arpón automático que protege la balsa de los tiburones arpón de posición se recoge todo lo necesario alejar al tiburón solo mola claro es increíble no será posible recoger todo lo que falta del océano bien tenemos que tenemos que ir a las islas puede allí encuentras piezas necesarias completas las siguientes tareas y así crearás una mesa de navegación luego podremos ver el mapa no, no, métete, métete ay hijo de tu mamá no, no llegó bueno, por este lado sí tenemos esto y tenemos este hojarasca o las ramas para crear el sí, llegó, perfecto madera que necesitamos crear más tablas, más plástico como te atreves tiburón el demonio tiburón hijo de tu mamá se fue el otro se fue el otro madera esto está divertido esto está divertido simplemente que el tutorial lo sentí un poquito largo se tardó algún minuto dos minutos no fue largo en realidad pero suelo desesperarme con con no relativa facilidad vamos tiburón corre no, corre tengo, ah, tengo también este barra de vida bueno, un círculo de vida tiburón, 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 tiburón tiburón a la vista rayos qué podemos construir aquí más plástico, necesitamos más plástico bien bien tenemos más de esto esto es más plástico, verdad entonces aquí viene un barrillo perfecto uy tiburón, tiburón, tiburón tiburón, tiburón listo completada vamos a crear más espacio mostrar, vale vamos a construir tenemos más espacio aquí para que se vea simétrico un poquito un poquito más por acá un poquito por acá, claro muy simétrico creo que esto es no, perfecto bueno, esto es lo máximo que podemos construir vamos a cerrar aquí ahí tenemos esto no, 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 tiburón tiburón, tiburón perfecto más plástico no, más plástico más plástico, más plástico lánzalo no, no puedo lanzar, ya no llego entonces lo que tenemos que hacer es movernos de un lado a otro alrededor de la balsa para obtener los recursos necesarios para continuar el juego miren, aquí tenemos sed se vacío se llenará con agua cuando llueva miren supongo que en el mar llueve seguido miren 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 pero hay un otro pedazo acá y otro pedazo acá y otro pedazo acá y suficientes recursos ahora hasta ahorita tenemos una balsa llena tenemos aquí mostrar necesitamos madera y plástico aquí hay plástico muy bien, aquí hay plástico también excelente soy el mejor navegante de balsa que hay en el a rayos que hay en el mundo listo, otro pedazo de madera aquí hay más madera plástico madera plástico, plástico, plástico se fue excelente no me sigue este tiburoncito plástico listo, supongo que ya no no mostrar nos falta falta algo un poquito más madera un poquito más de madera listo, excelente más plástico esto puede llegar a ser un poquito repetitivo pero hasta ahorita está entretenido así que no hay ningún problema ya tengo lo suficiente me falta me falta plástico tengo aquí un barril barril, 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 barril no, rayos caram tómalo, tómalo no no, se fue todo eso y no pude aquí está, aquí está, aquí está, si puedo listo ya lo tenemos cuando conseguimos el barril podemos este uy, rayos sigue así capi, ahora ya podemos ver el mapa bien, tenemos aquí el mapa tenemos fuerte y encontraremos ayuda en la isla muy bien, tenemos que picarle a la isla aunque por otro lado las islas pueden estar en peligro este icono significa que si mueves en la isla puedes volver y recoger el inventario que hayas perdido a ponerse en marcha bien si quieres volver a la balsa vuelve a esta zona marcada muy bien aquí dice hogar luego toca el botón de casa intenta estar menos en el agua está lleno de tiburones verás el símbolo de exclamación sobre los objetos importantes vamos a la aventura si, casi me olvido mientras estés en el círculo del tiburón no te tocará muy bien no te tocará tengo que ir a la isla a ver hay rayos muy cara no sé qué cosa vamos a evitar el cangrejito ahhh, vayos y dice cangrejito no seas cobarde ¿puedo matar el cangrejo? listo mata el cangrejo mata el cangrejo hay que salir de un cofre del tesoro muy bien tengo esto me lo puedo comer a usar a ver a ver si se va a tocar tenemos una lata a usar aquí tenemos una mochila ahora podemos coger todo pues que me di coger todo no? ah muy bien ok podemos ¿qué es esto? es una papa ok podemos matar a este oh mira tiene este juego está genial podemos desplazarlos a través de una isla podemos matar cangrejos no o los cangrejos nos pueden matar a nosotros que es que es el sueño de cualquier marinero todo esto lo podemos usar no 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 para que sirve coger todo que podemos que es esto muy bien como recuperamos vida muy bien tenemos esto esto que y alimento como recuperar vidas cuando llega a cero modalidad puedes recuperar con la ayuda de un ventaje u otras medicinas oh rayos 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 ok aquí hay otro y como llega el otro lado saltando muchachos tiburú ya ahí lo dice ha sobrevivido un día a seguir muy bien ya tengo todo construido pero vamos a ver que tenemos aquí tenemos tala de árbol viejo para poder pasar por el abismo aquí está la misión que listo y vuelve a la balsa y construye una mesa de investigación pues hasta aquí ha llegado este vídeo si te ha gustado te invito a suscribirte a regalarme un like te recuerdo que yo soy pasos rusa él y no tengo esto para que como le hago yo no tengo nada rayos que ha pasado no podemos tomar esto tomar joven corre 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 ahora si tenemos algo no nos construye no necesito construir esto no necesito construir aquí vamos a ver que podemos construir a ver podemos necesitamos un y tiburoncino y bien estábamos en qué y nos falta plástico tómalo, 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 ay no, no, no muchacho, ¿te la creíste? tómalo, tómalo ah, se llevó un pedazo de mí, esto ahora sí podemos construirlo ok, no, falta, 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 falta y pues hasta aquí llegado este vídeo si te ha gustado te invito a suscribirte, a regalarme un like te recuerdo que yo soy rusa él y subo vídeos seguidos al canal así que suscríbete para ver más contenido de este puede ser que suba más vídeos de este juego o de algún otro juego que ya está subido al canal así que nos estaremos viendo en un próximo vídeo hasta la próxima se cuidan, que tengan una linda noche, linda tarde o lindo día chau